después va a tener el pelo pintado de rosado y así toda youtuber ahí buen seguro imagínense pintarse el pelo así a la mitad no sé rosado y negro o peor aún, puro joker verde con otro color así imagínense si ustedes bailan solo se toca el pelo así como que no lo haría ¿verdad? nunca se han pintado el pelo no, ni yo, nunca chicas, ¿ustedes sí? qué mal yo pido así un montón de veces ¿pero todo todo o solo mechones o cosas así? una vez me pinté todo ¿qué color? ¿qué color crees? pelirroja no, azul no imagínense que no hubiera visto cancha entonces no ¿no? entonces ¿verde o azul? tampoco así como la ¿cómo es que se llama esta? se me va el nombre de esta cuota la cantante por ella es que se pintan el pelo ese color se me va el nombre ¿a que sí? no profe ¿qué cantante? hay una cantante se me va el nombre es una cantante pero no me acuerdo pero es una cantante en inglés pues canta en inglés pero ella normalmente se pone en azul o se lo pone verde no sé ¿billy elish? ¿cómo? ¿billy? esa ahí estábamos ¿billy? ajá ¿billy? ok ¿qué dibujo sería profe? no no si se ve que es tremendo este es no digo yo pues como dijo Meli solo se agachó y se rió y dice dice un dicho que el que solito se ríe de su maña ¿se acuerda? y bien sabe ¿verdad? bueno ok chicos vamos a seguir ahí con ¿cómo se llama esto? con lo de con lo de Powerpoint fíjense que bueno hay una cuestión ahí con 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 Powerpoint que me puede servir bastante es el uso de el uso de videos cuando yo hago una presentación pues me sirve mucho insertar videos hay dos opciones hay dos opciones de insertar videos la de insertar videos en línea y la de insertar videos que no estén en línea yo me acuerdo a lo lejos que les decía yo que lo ideal sería poder bajar poder bajar los videos hay varios programas con los que se pueden descargar videos pero tenerlos tenerlos ahí en la la laptop o en la computadora que vayan a usar ¿por qué? porque ya me pasó una vez que yo me fui a un lado les comenté que cuando yo solo jalé como que el video en línea y de verdad me dio un gran clavo porque al final no pude presentar ese video que yo quería mejor lo hubiera descargado pero yo me atuve y insertar videos en línea acá en acá en Power si no hay internet donde vayan o donde lo presenten definitivamente no les va a correr pero eso no significa que no no lo tengamos que ver entonces miren si yo tuviera acá y yo quisiera insertar un video yo voy aquí a donde dice insertar al menú insertar y me voy a venir hasta la parte más derecha de acá del menú y ahí me aparecen grabaciones en pantalla audios y videos también podemos insertar audios pero ahorita veamos videos si yo le doy clic acá me aparecen las dos opciones miren video en línea y videos en mi pc si empecemos vamos a ver videos en mi pc es lo más sencillo vamos a ver ¿debo de tener ahí videos? si bien tengo ahí miren para que vean todavía tengo todavía miro series entonces tengo ahí un par de series la serie de flash la de flecha verde y la de super igual podemos usar cualquiera por ejemplo flecha verde podríamos tomar este primero por supuesto estos videos son muy 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 grandes de verdad estos son capítulos de casi 40 minutos deben de pesar bastante si quieren ver solo le damos clic derecho sobre él vamos aquí hasta abajo donde dice propiedades y me tiene que aparecer cuánto pesa miren pesa 488 megas es digamos de que para subir un video acá es bastante mucho igual para descargar si tenemos un internet de unos 3 megas va a tardar bastante en descargar tal vez uno de 10 lo descargará por ahí de unos 5 minutos entonces si yo le doy clic sobre él se queda ahí como que si no estuviera haciendo nada miren ahí aparece miren inscripción de archivos multinodios presione la tecla escape para cancelar la inserción por supuesto nosotros no lo estamos no lo vamos a eliminar miren aquí aparece la barra donde se está llenando cuando la barra se llene acá es que el video ya va a estar insertado pero por supuesto es un video grande miren hoy si lo corrió luego ahí estamos y se va a insertar el video acá ahora bien si ustedes se dan cuenta el video se insertó en toda la en toda la diapositiva por supuesto aquí me aparecen los cuadritos estos donde yo podría hacerlo más pequeño miren y podría jalarlo acá para que se vea acá en medio si miren ahí lo tengo ahí ok si yo doy me voy a quitar los audífonos porque si no no van a poder ustedes oír si yo le doy clic acá pues el video se empieza definitivamente a reproducir miren igual tengo todas las opciones de adelantar de atrasar y de hacerle de silenciarlo acá de bajarle volumen de hacer un montón de cosas igual yo podría hacer de que se reprodujera en grande ¿verdad? lo voy a detener y acá podemos ver algunas cositas miren por ejemplo en formato yo le puedo restablecer el diseño fotograma inicial que color quiero algunas correcciones forma del video miren que que video que forma puede tomar los bordes que color de borde tiene los efectos del video o sea le puedo agregar varias cosas aunque estas tal vez no tienen mayor cosa más que cuando tengo imágenes imágenes y vamos a usar mucho esto de acá más vamos a ver el que dice acá reproducción miren aquí en reproducir si me sirve miren aquí esta dice que se reproduzca desde el inicio miren por ejemplo acá dice en secuencia de clics automáticamente al hacer clic en él aquí dice en secuencia de clics que significa eso que yo voy corriendo mis diapositivas y cuando yo le dé clic simplemente pues el video se va a empezar a reproducir si ustedes le ponen automático acá automáticamente que va a ser esto va a ser que cuando la diapositiva se ponga sin importar que hagan ustedes solo se puso la diapositiva y empieza a correr el video esta tal vez es la menos indicada la más indicada sería al hacer clic en él o sea que el video se reproduzca hasta que yo haga clic encima de él pero igual podemos dejarlo aquí en secuencia de clics igual miren aquí dice reproducir a pantalla completa que significa eso que si yo marco acá en reproducir a pantalla completa significa que cuando yo reproduzca el video el video se va a hacer grande y se va a reproducir en toda la pantalla si no va a hacer lo que hizo acá solo se va a reproducir aquí pequeño ocultar en reproducción detenida que significa eso significa que cuando así como hice ahorita que le di pausa digamos va a llegar un momento donde este video se va a ocultar por supuesto si vuelvo a pasar encima de él vuelve a aparecer la idea es que puedan hacer ustedes eso que otras dos opciones les aparecen acá repetir la reproducción hasta su interrupción que significa eso lo que va a pasar es que se sigue sigue y sigue hasta que ustedes lo detengan ahora rebobinar después de la reproducción que va a hacer va a ir hasta el final y cuando ya esté en el final se va a volver a regresar al inicio y se va a volver a reproducir estos de acá duración del fundido es para otra cosita que vamos a ver más adelante igual si ustedes quisieran ponerle subtítulos una que sirve mucho aquí es la de recortar ¿por qué? porque por ejemplo yo ustedes pueden descargar un video en este caso el mío pesa pesa esto y normalmente son ¿qué? 40 minutos más o menos 45 minutos de video pero ustedes solo quieren tomar una parte por ejemplo 5 minutos o un minuto solo para ejemplificar algo pero no saben cómo recortar el video con otras aplicaciones ustedes lo pueden hacer aquí con Power entonces miren igual yo aquí voy acá miren son 40 y algo de minutos ahí lo adelanté bastante ¿verdad? pero si yo quisiera solo una partecita del video puedo recortar ok vamos a componer acá le voy a dar que sea al hacer clic en él que sea a reproducción de pantalla completa y que rebobine al terminar la reproducción ok igual acá miren donde dice recortar video ustedes pueden venir darle clic acá y les aparece toda la secuencia del video acá miren su límite inferior es el verde y su límite superior es el rojo entonces ¿qué pasa si por ejemplo yo solo quiero un pedacito yo podría venir acá por supuesto lo puedo hacer aquí con estos adelantos o precisamente poniendo los minutos y los segundos en que en que el video quiero que esté o simplemente pues arrastrando estos de acá esas son las opciones miren adelantar acá adelantar acá o yo poniendo el minuto y los segundos en que yo quiero que se reproduzca lo más fácil es ver el video y ver en qué minutos está y ponérselos directamente acá pero ahorita digamos que hagámoslo así entonces miren solo se va a reproducir este pedacito este de acá y después el video se acaba y no habría ningún problema miren del del 14 del minuto 14 48 segundos al minuto 15 con 30 segundos de todo el video solo se va a reproducir ese pedazo yo le doy a aceptar ¿sí? y ahí lo va a cortar miren entonces acá ya solo aparece ese video solo ese pedacito reproducido ups perdón ahí estamos que mi ahí está miren solo se reproduce el pedazo que yo le dije para eso me sirve les vuelvo a repetir miren ok para qué les vuelvo a repetir para qué es esto lo que pasa es que a veces no encontramos el pedacito que yo quiero sino que encontramos un video más grande pues yo lo recorto para para que se reproduzca solo el pedacito que yo necesito imagínense si ustedes quieren sacar una su presentación hay una película que se llama manos manos milagrosas o algo así se llama es una historia real de un doctor que es neurocirujano pues si no la han visto miren entonces de ahí se pueden sacar algunos ejemplos para sus presentaciones es una película grande ustedes solo quieren agarrar ese pedacito pues es muy fácil insertan ustedes su video y ven en qué minutos son los que ustedes quieren que se reproduzca se lo colocan lo recortan y en su presentación pues solo va a salir el pedacito que ustedes eligieron igual lo pueden volver a cambiar miren aquí me aparece que reproduce solo este pedacito pero si yo le pongo acá por ejemplo el minuto 30 minuto 30 con 10 segundos y le pongo reproducir hasta el minuto 30 también con 60 no perdón 30 con 55 imagínense le puse 3 va aquí tendría que ser 30 ahí estamos y solo me va a reproducir ¿qué? 48 49 50 55 segundos entonces ustedes lo pueden recortar como ustedes quieran también aquí en el volumen miren le pueden cambiar abajo a medio a alto o que esté totalmente en silencio igual miren como le puse todas estas cosas cuando yo le dé clic acá miren y la presentación miren el video no se reprodujo ¿por qué? porque yo le tengo que dar clic en él miren y cuando le doy clic miren automáticamente al darle clic el video se reproduce en grande ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado si yo vengo y le coloco acá reproducir pantalla completa se la quito cuando yo le dé acá miren se va a reproducir pero se va a quedar el video así miren miren entonces ustedes le pueden modificar aquí varias cosas varias cosas a su video igual le pueden grabar ciertas cuestiones aquí en formato y hacerle otras cositas pero digamos que ahorita no me va a servir si ustedes quisieran ponerlo en otro color o que se vea de otra forma pues también podrían hacerlo miren si quisieran que se viera más en blanco y negro un poquito más en blanco y negro pues se ve solo en blanco y negro entonces miren no hay color lo dice que se viera en blanco y negro ese podría hacer un efecto porque lo estoy viniendo aquí en color en reproducción y lo pongo así rojizo o azulado o le pueden poner colores diferentes pero por ejemplo si ustedes quisieran que se reprodujera así en blanco y negro pues solo elijo aquí en escala de grises y aunque haya color pues se va a reproducir no miren acá en color miren la escena estaba en blanco y negro y ahora la escena está en color normal ya vieron esas son cosas que les pueden servir igual aquí en correcciones miren también puedo ponerles otras formitas miren para que se vaya viendo de diferente forma más oscuro más claro como sea esas son las modificaciones importantes para cuando yo inserto un video aquí en reproducción me sirve casi todas y aquí en formato pues por el momento no todas ¿verdad? pero si le puedo dar efectos y demás ok chicos una pregunta ¿alguna duda con lo de insertar videos pero desde mi PC? no profe ¿no? ¿nadie? no ¿seguritos? ¿no? ok entonces si no vamos a ver cómo insertar videos desde desde en línea normalmente las la mayoría de videos los encontramos en YouTube pero si no pues pueden ustedes agarrar cualquier cualquier página entonces solo ojo este es mi este es mi office el 2019 les decía este 2019 creo que acepta casi todos los formatos en los que esté en lo que estén los videos recordemos que los videos pueden estar en MP4 en en AVI pueden estar en MKB pueden estar en ay que otros formatos me conozco yo MKB en no me acuerdo me vienen ahorita a la mente pero los formatos de videos tienen mucho que ver que a veces les aparece el error y dice ay no el video y se quedan así como que ¿por qué? es muy sencillo es porque la versión de mi office probablemente no sea compatible con con la extensión de video que sea ¿sí? pero este office creo que ya tiene todas y si no pues hay que actualizar el office y con eso se solvente ok lo voy a borrar el video vamos a borrar el video voy a elegir y lo voy a borrar y ahora voy a insertar un video desde línea entonces le voy a dar acá insertar miren vuelvo a ir a video y por ejemplo le digo video en línea ya que le dije video en línea me aparece acá la situación vamos a ver perdonen chicos esto ¿dónde que es? ah ya se ve que es esto esto es el último periodo de primaria perdonen no lo había no lo había no lo había no lo había permítanme chicos vamos a ver ¿usted en la mañana da primaria no todos los días pero sí algunos cursitos saben ok pero imagínense le doy a primaria también ok miren acá dice escriba la dirección del video en línea copia y pegue la dirección en línea a ustedes les puede aparecer de otra forma les puede aparecer aquí busque va a buscar y ustedes le ponen ahí por ejemplo como les aparece la opción de YouTube ustedes pueden poner el nombre del video y ahí está pero aquí miren me aparece a mí YouTube slide share Vimeo y stream o sea estas son las las formas que yo puedo tener acá entonces en mi Word es mucho más fácil porque lo que yo vengo es que hago acá por ejemplo y voy a YouTube vamos a ver busco YouTube y busco un video busquemos un video tal vez uno no muy grande porque si no va a tardar en cargarse ok vamos a ver vamos a ver más chiquito más chiquito unos minutillos aquí está ok este de acá Godzilla vs. King Kong ok abro este de acá y pues vamos a tener que ir a ver la película vamos a tener que ir a ver Kong vs. Godzilla ustedes copian la dirección miren acá arriba solo le dan copiar ustedes vienen acá nuevamente a PowerPoint colocan la dirección miren del video ahí lo está cargando miren por supuesto no es necesario que cargue aquí yo ya solo le doy insertar y empieza a cargarlo allá ahí está miren yo ya vengo acá y solo le doy insertar conste que según la versión que tengan del office puede ser diferente en algunas no tengo que irlo a buscar yo sino que aquí mismo coloco porque de una vez me tira la opción que es solo YouTube entonces pongo el nombre del video que quiero lo busco y lo inserto yo le doy insertar miren y ahorita se va a empezar a colocar aquí el ¿cómo se llama esto? el video de Kong vs. Godzilla ok miren ahí va ya sabemos que aquí está la barrita miren aquí está la barrita para que para que se llene y por supuesto este video miren me va a dar las mismas opciones que me da el otro video que yo inserté que estaba en mi computadora ¿cuál es la diferencia? que este necesita internet para ser corregido ok igual miren vengo aquí a formato le puedo cambiar colores correcciones formas puedo venir aquí a reproducción y este si no les da la opción de recortar ni de hacer nada más ¿por qué? porque este es un video que ya está preestablecido con todas las cosas entonces si ustedes quisieran transmitirlo pues simplemente es acá solo hacer clic en él va y ya podemos venir y le damos reproducir miren vamos acá yo vengo acá y cuando le dé clic pues el video se empieza ahí a a reproducir miren ya empezó ahí a reproducirse vamos a ver a buscar la reproducción ahí va miren y por supuesto me aparece con el formato de ¿cómo se llama esto? ah la arancía hago yo cuando me despierto miren parece que hermanito de clínico ok este como ustedes pueden ver trae todo 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 el formato de ¿cómo se llama esto? de Powerpoint de Powerpoint digo yo de YouTube ¿por qué? porque ya está establecido así igual no hay ningún problema miren se reproduce ustedes pueden hacer lo que normalmente hacen en cualquier cualquier cuestión de acá miren ok lo vamos a detener vamos a salir de acá miren ok ahí terminó la presentación y aquí tengo nuevamente el video entonces miren no es muy difícil insertar un video en línea está bastante sencillo lo único es de que no puedo modificarlo porque no tengo los permisos esos videos tienen permisos de hecho les digo algo cuando estemos haciendo páginas web y queramos jalar un video a nuestra página web hay videos ahí en YouTube que no se dejan no se dejan porque lo detecta como que así como que este cuate me quiere robar mi video ¿verdad? entonces no lo puede poner en su página porque ya está en la mía así dice YouTube pero aquí es más sencillo porque pues es una presentación saben que no lo van a usar para otra cosa que no sea una presentación para algo tal vez la película completa o no sé pero así es entonces chicos estas son las formas de insertar los dos tipos de videos 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 en línea y videos que yo tenga ¿cómo se llama esto? que yo tenga en mi computador por supuesto primero hay que bajar el video y les vuelvo a repetir lo mejor es tenerlo en la compu y que ustedes le puedan hacer todas las modificaciones o sea que puedan agarrar la escena que quieren o si es todo el video pues todo el video no hay problema que puedan ponerle reproducción a pantalla completa que se repita o que hagan o que tenga todo el volumen disponible y no que se oiga así poquito si necesitara subtítulos pues le ponemos subtítulos y todo ese tipo de situaciones ok chicos alguna dudita yo estoy seguro porque creo que ustedes no tienen la versión 2019 les va a salir un poco diferente ya pero de todos modos si en dado caso les da algún problema o no pudiera me cuentan y ya miramos como como los solventamos ok chicos ¿alguna duda de cómo insertar videos en línea? no profe ok ¿cuál va a ser la tarea? creo que no he subido la tarea creo que no pero la tarea va a ser que ustedes puedan hacer una presentación con unos tres diapositivos en la segunda inserten un video que tengan en su compu y agarren por ejemplo si su video tarda 20 minutos solo agarren unos dos minutos y lo pongan así o sea lo tienen que reducir le ponen reproducción en pantalla grande y que se vuelva a repetir cuando finalice ¿sí? ahora en la siguiente ponen un video que esté en línea el que ustedes quieran no vayan a poner uno muy grande no van a poner un video de media hora o de 40 minutos no un video de una canción por ejemplo un video de una canción de tres minutos o algo así pero que no sea un video muy grande ¿estamos chicos? ¿sí? ¿profe? ¿sí? ¿sí? ok jóvenes entonces con eso finalizamos ¿se se portan bien por favor?